Primera pregunta, ¿tienen un ex favorito de la otra? ¿Puede ser chape, novio, amigarch? Sí, yo tengo, yo tengo que es mi padre. Bueno, está bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo la estás? Muy bien, bien la piba, ¿eh? Esa para mí la nena y yo, sí, su último novio. ¿Y Fran? Ay, no, Fran, Panchito te amo. Uy, qué hermoso, ¿hace mucho de Panchito? Panchito es su primer novio. De los dos años que somos mejores amigas. ¿De los dos años que somos? No, no, qué fuese. Prende el aire. Hoy somos mejores amigos con Fran, con Pancho. Un besito a Fran, Pancho, ya te conocemos, te queremos. Próxima, ¿con qué situación saben que la otra se va a poner de mal humor? Cuando la maquilla no la visten mal. ¿Y ahora cómo está? Reina de España. ¿Qué dice la reina Sofía de lo que dijo la princesa Lites, Leticia? Que tiene razón. O sea, loca, se transforma. Me pongo de muy mal humor. Cuando te hacen el ojo que no te gusta. Sí, 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 me fastidia, pero... Y hambre y sueño también. Sí, claro. Viste, soy como... ¿Y la criatura qué la pone de mal humor? La mentira. Ay, qué profunda la madre. Qué profunda la madre. La mentira. Y qué le pone de mal humor. Cuando ella por ahí están grabando un video, dándolo todo y yo, hijita, como que no... Ay, sí, salí, salí. Claro, mucha generación de contenido. Sí, mucha pista en mi casa. Prendanle el aire a Momi porque me está... O está odiando. Ya mira el oso. Ahí lo está, ahí lo aprendieron. Es en el quinto piso por escalera que se sube. Ya va a arrancar. Próxima. ¿Cuál de las dos... Estás un poquito brillante. Qué patito, está barba. ¿Cuál de las dos hace más quilombo cuando se junta con los amigos en casa? Ay, ya. Porque vos ahora estás con un grupo, Momi, muy pendejero. Sí. Todos los nadie dice nada que están... Son todos muy... Nico, Kiatto, Flor B... Flor B... Sorprendente. ¡Papá! Flor Jamin Peña. Un beso grande, Chocho. Nico, te quiero. No, las dos somos muy barderas. Pero reconozco que soy yo. O sea, compartimos amigos, ¿me entendés? Es porque... Compartimos grupos de amigos. Sí. Es de las dos la culpa. Santi Talledo es amigo de los dos. La Luca, quien nos entrena. Van a Pelicer y... Bueno, un montón. Sí. Morena López Blanco. Y voy a denunciar a Mar. Gachi, Pachi. Pero vos, fuera de chiste, ¿cómo es cuando hay que poner un límite? O sea, hay un momento que le decís, ¿en este momento estamos hablando en serio? La verdad tenemos tan buena relación que es raro que... Antes sí, antes más. Sí. Cuando era más chica, quizás sí, pero... Ahora tenemos una relación muy... Somos muy amigas, no sé. Y digo, me imagino que lo que prima parte del amor es la confianza, ¿no? Sí, 100%. Vos, Juli, como que le contás todo. O sea, a mí me pasa algo, o no me pasa nada, igual se lo cuento. O sea, es la primera persona que... Es mi 9-11. A mi padre también, pero como más y más confianza. Claro. Confidentes. Muy bien, Ruso, hermoso lo que viniste. La palabra. No, pero aparte, antes de ir a la próxima pregunta, hay algo que es muy hermoso que no llegamos a hablar otra vez que viniste, Mami, que fue hermoso. Que es tu vínculo con Diego, con el papá de Juli, que es súper opuesto también a lo de tus viejos, ¿no? Sí. Que eso lo había estudiado. Digo, ¿tus viejos están separados pero viven juntos? Mis viejos están separados, viven juntos en la misma casa. Igual nos llevamos todos bien, compartimos fiestas, cumpleaños, los domingos nos vemos. Pero bueno, sí, mi relación con Diego un poco quizás fue el ejemplo... Opuesto. Opuesto. Y sí, porque se llevan... No quiero meterme mucho en ese tema, porque se me hagan un poquito de quilombo. Ah. ¿Viste? No, no, con papá no, con papá no. Con papá no, pero con mis viejitos. Con Diego se llevan increíble. Sí, con Diego sí. O sea, son medio hermanos. Hermanas. Yo le digo la hermana lastro. La Diego. La señora está derecha, la Diego. Claro, por supuesto. O sea, has crecido rodeada de artistas, criaturas. Sí, y de mucho amor, mucho amor. Eso se nota. Vamos a la próxima. ¿Mamá? No te das la careta ahora, ¿eh? ¿Qué opinás del pico con Coty Romero? Me encantó. Y me pareció excelente como para limpiar un rumor que no es cierto. ¿Cuál era el rumor? El rumor que supuestamente ella con el conejo... Ah. Y nada que ver. No, no te dan los conejos. Nada más lejano. Entonces ella dijo... Pará, igual fuiste vos la que arrancó. Te preguntaron, ¿te gusta con el cone? No, me gusta con Coty, dijo. ¿Hace pica? No, pero que el cone me gusta con Coty, ¿no? Vos con Coty. Igual vos con Coty también. También. Dale la gama a esta altura. Que nos vamos a andar pisando los ponchos. Próxima. Estoy dibujando, eligiéndola. Elegíla, elegíla. ¿Quién le usa más la ropa a la otra? Ella usa mi ropa. ¿Mirá? Sí. ¿Te gusta lo vintage? No. Ah, no sabía que te gustaba vestirte tan como Lorto, nena. ¿Le chorías y le avisás o...? No, es como medio nos compramos algo y sabemos que es para las dos. Hermoso. Pero madre tiene mucha ropa para salir. Muy salida. Ya no usa. La madre es muy salida. Muy salida. Y yo ahí, la bucanera, la bucanera se la usó a usted. Era pata Villanueva. Un beso a pata que nos están mirando. Sí, también siempre. Obvio. ¿Vos sabés qué? Cancelada. Este rato en que no estuviste momi con nosotros, los cinco meses que pasaron, algo cambió, para mí trascendental en tu vida. Porque hay un... No, no, pensé que se agarraba a Marcela, me empecé a citar. No. Apareció un hombre en tu vida que sé que te mueve el piso, las caderas y el corazón. Sí. Y finalmente se dio. Se me dio. Y se me va a dar más todavía. Opa. Las caderas no mienten. Despacito. ¿Podrán? Y tenemos un video para verlo. No, no es sorpresa. No es sorpresa. Vamos a conseguir. Es refrito de lo que ya viste. Pero fingí la emoción como si fuera la primera vez. A ver, lo diré. Te mando un beso, un abrazo. Espero compartir contigo juntos. No es rara. Pronto. Sí. Te mando un abrazo, un beso. Es más rara. Lo pidió eso. Amor, yo lo amo. Amor, yo lo amo. Pero no va a volver más. Pero moriste. Sí, muero. Igual, Marc Anthony lo admiro. Sí, sí, sí. Es ídolo como artista. No porque me guste para tener. ¿Tenés algún famoso que te suba la temperatura? Luis Miguel. Luis Miguel. Bueno, acá de Argentina. Es donde quiera. Y sí, mejor así hacemos más líos. No, de Argentina no, por supuesto que no. ¿De bailando? No. Pero internacional, Luis Miguel. Me caso y tengo cuatro hijos. Próxima pregunta que la voy a inventar yo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se viene? Ahora se queda trabado. Cuidado. No, no, las cosas que le voy a dejar diciendo por esa comparación. No, no, ya es que nada, nada, nada. ¿Creen en reincidir con personas con las que ya han estado? Voy a tomar agüita mientras yo... Todos tomamos agüita. ¿Por qué tomás agüita vos, corazón? Para hidratarse. No vas a tirar la pelota para acá, ¿eh? Yo siempre digo... Ah, porque me separe, señora. El público se renueva, estoy solo. Y voy a hacer un descargo, no me tiras. Sí, tengo cosas para decir. Yo siempre digo, ¿dónde hubo fuego, cenizas, quedan? Pero hay que saber controlarlo. Para mí hay que mirar para adelante, no para atrás. Claro, no se vive del archivo como TBR. Total. Claro. Mami está en silencio absoluto. Sí. ¿Has recaído? Me pregunta la hija. Bueno, eh... No soy... Paso, Paloma. Paso. Paso. No, bueno. Bueno, me costó mucho la separación a mí. O sea, hasta el día de hoy lo sigo llorando a mi expareja. ¿Hoy fue el video que lloraste contando la historia o ayer? Todos los días lloro. Que a los cuatro meses le diste un beso a otra persona. Sí, pero bueno. Aparecen en TikTok. Porque yo... Ay, ¿qué me costó y la perra? No, estuvo mal. Yo, ¿sabes qué me pasa en ese programa? Me siento tan cómoda. Son todos tan amigos que yo me relajo. ¿Cómo? Y no mido que después eso tiene consecuencias y lo ven un montón de personas. Yo cenando, por ejemplo. Digo, ¿es joda esto? Y lo vi tres veces y el shot se emocionó, de verdad. Jamás imaginé que ibas a ir por esa pregunta y me quiero morir. ¡Gracias!